Hola queridos amigos de canal CLB Enigma, soy Carolina Garate y hoy día un día muy especial, tenemos un tremendo programa para ustedes, una tremenda invitada, estamos muy contentos de que ya se ha dado un tiempo para estar con nosotros, pero primero quiero saludar a mi amigo Rubén, ¿cómo estás Rubén? Aquí estamos Carolina, muchas gracias por estar con nosotros acá en el canal CLB Enigma, y sí pues tenemos una invitada hoy día de la cual nosotros hace tiempo queríamos conversar con ella, y yo te doy el pliego de ti para que la puedas invitar, darle pase. ¿Cómo estás Tere? Bien Carolina, muy bien, con mucha fuerza, con mucho ánimo, el lunes todavía, así que podemos estar con algo de entusiasmo, empezar la semana. Así es, ¿cómo ha sido Tere esta incursión de esta mujer tan fuerte, tan potente? ¿Cómo fue que tú decidiste meterte en esta área tan compleja con la fundación nuevamente, en esta área política? ¿Cómo partió, qué gatilló en ti el incorporarte en esta área? Ver que había muchas personas que no estaban atreviéndose a decir lo que pensaban, y dándome cuenta de que en el fondo si seguíamos por ese camino, por ese espiral, como quien dice, iban a terminar sumergidos en medio de un hoyo profundo, como de hecho ocurrió. Yo quería expresar, y quiero todavía expresar mi derecho de incenso, y creo que lo hemos perdido. Efectivamente, yo pienso que tuve una cierta capacidad de ver lo que iba a pasar en este aspecto. Hoy día tenemos una cantidad muy importante de personas que no se atreven a decir lo que piensan. No me refiero a rostros así, sino que me refiero a alumnos en universidades, personas en sus lugares de trabajo. ¿Por qué? Porque la izquierda se ha encargado de aplicar una censura muy potente a todos los que piensan distinto, y de castigar mucho una posición política que a ellos no les acomoda. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado en la práctica? Que la gente no da su opinión, no se manifiesta, y por lo tanto da la sensación a ratos, ¿no es cierto?, de que no hubiera personas que pensaran como uno, que fue una cosa rarísima, una especie de super minoría. Y no es así, o sea, es mucho más minoritario. Por ejemplo, esta gente que anda hablando con lenguaje estúpido, ¿no?, que las personas que piensan como puedo pensar yo, o sea, es mucho más mayoritaria la posición, y sin embargo estamos ocultos. Entonces, yo creo que es muy importante, y quiero hacer un llamado, un llamado a las personas que están en sus trabajos, a los estudiantes, a todos, a manifestarse, a atreverse, a dar la cara, porque cuanto más escondidos estemos, más pieles damos a ellos para decir que somos minoría, y que por lo tanto no tenemos fuerza política, y menos poder, vamos teniendo en la práctica, así que las personas con las que coincidimos se esconden. Entonces, eso, por una parte, y hacer un llamado también a quienes ya tienen posiciones más expuestas, de poder, rostros, rostros televisivos, a atreverse, a pensar que el costo que ellos pagan no es tan alto comparado con personas que trabajan en un ambiente de trabajo común y corriente, que pueden efectivamente perder la pega, ¿no? Cuando uno está en una posición de privilegio tiene el deber, el deber de responsabilidad, de acompañar, de darle fuerza a esas otras personas que piensan como uno. Entonces, que se atrevan, que se animen. En ese sentido, me parece que nos ha dado un ejemplo, ¿no es cierto? Por ejemplo, Cristian de la Fuente, o sea, que esta semana se atrevió a decir lo que pensaba, con toda valentía, con todo lo que eso implica, con el que hay que tomar aire para aguantar y tolerar una funa, pero sabiendo que hay muchas personas a las que se está representando, y hay muchas personas que están escondidas por culpa de que muchos otros no estamos atreviéndonos a dar la cara. Entonces, creo que hay que hacer una cruzada para animar a las personas a salir del clóset. Esa es como la idea, y en eso estoy yo ahora, estoy como muy conectada con esto, para que no sigamos permitiendo esto de que se nos trate como si no representáramos en el fondo una fuerza política, como si fuéramos una especie de grupo muy elitista, muy de nicho, porque eso no es verdad. Entonces, hay que tener fuerza, hay que decir lo que uno piensa. Y hay que animar a otros a que también lo hagan. Entonces, quiero felicitar, de hecho, a este canal, que se dedica un poco a eso. Yo lo vengo siguiendo hace bastante tiempo, ¿no es cierto?, y se dedica a hacer una defensa de ideas, a dar la batalla cultural. Así que, felicitarte y felicitar a todos los que están haciendo este tipo de trabajos, porque son muy, muy importantes y muy necesarios, y ayudan además a contrarrestar un poco el efecto nocivo de la prensa tradicional que está siendo muy tergiversadora. O sea, que titula como quiere, especula como quiere, y gratis, porque no le cuesta nada. No le cuesta nada poner un titular mentiroso, digamos, atribuyéndole a uno intenciones, sin que obviamente estén en nuestro corazón, digamos, pero no atribuyen a intenciones, nos tergiversan, sacan de contexto, con toda tranquilidad. Entonces, estos medios de prensa ayudan un poco a contrarrestar ese efecto, creo yo. Así es, ese es el espíritu que tiene hoy día CLB, el espíritu que mueve este canal desde hace mucho tiempo. Nosotros acá, te quiero contártelo, hicimos la denuncia del texto escolar de detectives en el museo. Y gracias a esa denuncia, finalmente a mí me invitaron a Canal 13, después estuve en reunión con el ex ministro Gerardo Varela, y sacamos el libro de circulación. Eso fue un gran golpe a la ideología de género, y justamente esa es la intención también de nosotros, y de mí hoy día como candidata también en el Distrito 10, para poder hacer un trabajo de levantar el contradiscurso, algo que lamentablemente nuestro sector no ha hecho. Le ha dejado el avance a la izquierda radical porque no ha sido capaz, ¿cierto?, de enfrentarlos de igual a igual. Y esa es una de las áreas que a mí me encanta de ti. Yo también te sigo hace mucho tiempo, creo que ha hecho un tremendo trabajo. Mucha gente hoy día reconoce esa valentía, esas ganas, esas garras que tú tienes. Así que, qué felicidad poder hoy día contar con gente como tú en estas áreas que hemos dejado de lado, lamentablemente, a la derecha. Rubén. Muchas gracias, Carola. Y bueno, va a ir tú de candidata por lo que estoy leyendo. Santiago, como es, Macul, La Granja, San Joaquín, Santiago, Providencia y Ñoñoa. Yo tengo ocho órdenes en mi cabeza, perdón. Gran distrito que estoy en este minuto, además, que sigo como muy en contacto con el distrito. Estoy tratando cuando no tenemos actividades en el Congreso de hacer algunas cuestiones en el distrito. Que si yo hoy día voy a ir a una visita a 10 de julio, tratando de mantener esta conexión con las personas y de ver si estamos midiendo y interpretando bien el sentir de la ciudadanía, del pueblo. Palabra tan utilizada. ¿Ah? ¿Qué? Palabra tan utilizada. El pueblo. No, el pueblo. No, sí, genial. Genial, genial. Además, usan de repente en el hemiciclo una cosa muy graciosa. Sí, porque, por ejemplo, la otra vez decía el vicepresidente, los territorios demandan nuestra presencia. Y decía, a este hombre le llegó una carta de los territorios. ¿Cómo se enteró? ¿Cómo se enteró de que esto como que los territorios lo llaman? No sé. Entonces, yo no sé si de verdad se sienten así y tienen esta cosa como medio mesiánica, de repente. O si es flaitismo nomás, de la forma de plantear las cosas, te fijáis. O el pueblo. Nosotros somos los representantes de los pueblos. Y yo decía, a ver, los genios reservados son súper pocos representativos de los propios pueblos que dicen representar. O sea, tuvieron una abstención. Ese padrón tuvo una abstención del 80%. No sé si ustedes cacharon. O sea, todos los escaños reservados, los 17 individuos que pertenecen a escaños reservados y representan escaños reservados, obtuvieron en total 89.000 votos. Como para que la gente se haga una idea, eso la Marcela Cubillo, sola, sacó 84.000 votos. O sea, y ahí tenéis 17 cupos, que además estaban asegurados. O sea, estaba lo mismo. Si había dos candidatos y uno de los dos sacaba, no sé, 40 votos, ese gallo iba seguro. Como de hecho ocurrió. Hay una persona que tuvo 60 y tantos votos. Entonces, y sin embargo, con toda tranquilidad y con toda seguridad, proceden en el fondo a decir que son súper representativos. Bueno, yo principalmente considero que el trabajo que ustedes están realizando es sumamente importante para poder despertar a la ciudadanía, ¿cierto? Porque es algo que objetivamente hoy día, yo considero que la izquierda ha usado mucho ese verso de lo que usted mencionaba, el pueblo, la injusticia, las desigualdades. Pero yo considero que Chile es un gran país. Chile, que dentro de la región de Latinoamérica, tiene ciertas dificultades, pero puede mejorar mucho más. Y a mí me gustaría preguntar, ¿qué se ha logrado en estos 30 días en la convención? Yo quiero ser honesta. A mí no me gusta... A ver, quiero ser honesta. Yo no creo que nadie esté haciendo nada. O sea, que esta cosa es así como de que nadie está trabajando y como que es puro leseo. Eso es falso, ¿ya? De hecho, yo creo que la mesa directiva, incluyo a Elisa Loncón y a Jaime Baza, están con bastante trabajo. O sea, hay que entender que esto significó, ¿no es cierto? Esto significó instalar de cero un órgano del Estado. O un órgano, no es un poder probablemente tal. Entonces, y hay que hacerse cargo de todo, desde lo administrativo hasta lo más de fondo. Entonces, no podemos decir que no están trabajando, que está todo el mundo perdiendo el tiempo. Eso no es verdad, ¿ya? Dicho eso, sí, es cierto que hay una cosa muy impactante de cómo se pierde el tiempo en tanto bla bla, ¿ya? O sea, eso es increíble. Y eso sí es verdad. Mucho bla bla, mucha participación o comentario o injerencia en cuestiones que no son propias, que no están dentro de nuestras atribuciones. Y hay un ánimo también muy de bullying. Bueno, que en general, esta izquierda radical lo hace, en la medida en que ve que alguien les hace frente y que pueda dejarlos al descubierto, que hace mucho bullying. O sea, ahora, por ejemplo, nosotros estamos, varios de nosotros estamos peleando a muerte el tema de las asignaciones. Peleamos varios puntos del tema de las asignaciones, como para que ustedes se enteren. Mira, nosotros fuimos elegidos y sabíamos lo siguiente, que teníamos un sueldo de dos millones y medio de pesos y teníamos para asignaciones, es decir, para otros gastos, un millón y medio de pesos, que tú podías usar en asesores, podías usar en, no tengo idea, en un hotel, si es que viene de región y que sí. Y sabíamos también, y estaba considerado el gasto de los pasajes para quienes vienen de fuera de Santiago. Eso sabíamos. Fuimos elegidos así. Resulta que lo primero que se hace en la comisión de presupuesto es plantear un aumento en estas asignaciones. Entonces, ¿qué es lo que te dicen? En las asignaciones para asesoría ya no son un millón y medio, sino que subimos a dos millones. Después, a nivel de las, de, 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 para la gente que viene de regiones, un viático. Ese viático de un millón cuatrocientos mil pesos, si no me equivoco, pero lo más chocante es que sin rendir, o sea, si ocurre que tú, por ejemplo, eres de regiones, pero tienes un departamento de Santiago, mucha gente lo tiene, o viene a la casa de tu mamá, no importa, te lo pagan igual ese millón y medio de asignaciones, aunque tú no lo necesites, aunque tú no lo uses. Entonces, gastos menores, quinientas lucas. Gastos, bono especial para gente de pueblos originarios o de regiones extremas, doscientos, trescientas lucas. Para la gente de Santiago, gastos en traslados. Entonces, bueno, saber, en general en los trabajos la gente te da un sueldo y tú verás en qué gastas el sueldo. Yo te juro que casi prefiero, casi prefiero subir el sueldo y que cada uno haga sus gastos a esta forma como flighte de ir sacando gastos por debajo. Y obvio que empiezan entonces, como ven, que yo estoy en esta onda y que estoy en esta pelea, entonces se van de hacha a atacarte, difunden material falso o qué sé yo, o tergiversando en redes sociales, memes, esto, lo otro, porque saben que si en el fondo llega este discurso a la mayoría de la gente, me van a encontrar razón, ¿cachai? Si en el fondo es un discurso de sentido común, o sea, sabíamos que estas eran las condiciones, fuimos candidatos en estas condiciones, queremos hacer las cosas de una manera distinta a la que la ha hecho la clase política en general, y resulta que lo primero que hacen es pedir esta cuestión. No se ha votado todavía, se vota yo creo que mañana en el pleno tenemos que votarlo todo, pero ya se aprobó esto a nivel de la comisión que está encargada de ver las plagas. Y es eso, muy chocante, entonces cuando tú empiezas a darles peleas, cuando tú empiezas a dejarlo al descubierto, cuando empiezan a pasar estas cosas, aceleran y aumentan el bullying, el desprestigio, la mentira, etcétera, en redes sociales, ¿no es cierto? Empiezas a instalar hashtags y cuestiones con tal de fregarte, con tal de que aquellas personas, por ejemplo, que no te conocen, esto lo hacen conmigo, lo hacen con la Marcela Cubillo, tengan o les llegue una información que ya viene súper procesada y súper malintencionada, digamos, que llega mostrando una especie de monstruo con el que tú te vas a encontrar. Entonces, en fin, pero vamos a dar la pelea y como hoy día tenemos una plataforma mucho más potente de comunicaciones en el sentido de que es mucho más visible lo que tú querías decir, vamos a dar esa pelea. Yo no pretendo hacer una carrera política para nada, no tengo ni el más mínimo interés en hacer una carrera política, así que tengo toda la libertad del mundo de decir lo que pienso, le guste a quien le guste y le moleste a quien le moleste. Así que vamos a dar esta pelea y sobre todo esta semana con el tema, como te digo, de no aumento de asignaciones, de que demos el ejemplo, de que mostremos que venimos con un ánimo distinto al que ha venido el resto de la clase política, que venimos a servir, no a ser servidos, no a exigir privilegios y cambios de condiciones. Y esto no se trata de si nos pagan mucho o poco, se trata de respetar las normas, se trata de cómo te relacionas tú con los privilegios cuando los tienes. También hay una cosa, por ejemplo, que me ha chocado mucho, porque yo diría que, no sé, muchas veces a mí me dicen que vivo en una burbuja, que esto y que lo otro, y yo de cierta manera considero que es cierto, aunque creo que todos vivimos en burbuja, o sea, todos. Nadie conoce el Chile real en absoluto porque no hay un Chile real, ¿no es cierto? Porque es tan real mi realidad como la de muchas otras personas. Te critican mucho eso, te dicen eso, ok, pero al momento de los que hubo, o sea, llegamos a la convención y quienes se están quejando porque no les gusta el sándwich de la hora de almuerzo, no soy yo, son ellos. Quienes están diciendo que es indigno comer en los escalones del ex congreso, son ellos, no soy yo. Estamos en la mitad del centro, no estamos sesionando, como decía Max Pabé, lo decía bien, no estamos sesionando en el desierto, estamos en el centro de Santiago, donde puedes ir a un almacén, puedes ir a una fuente de soa, puedes ir a un restaurante, puedes ir a un restaurante bueno, barato, hay de todo, y hay miles, y hay plazas. Y de hecho, en el ex congreso tenemos unos jardines que son bastante bonitos. O sea, ¿cuál es el drama, por favor, de no tener comedores? O sea, ¿qué tanto, por ejemplo, los tribunales de justicia que están al frente nunca ha habido comedores? Y entonces la gente come eso, o en el escritorio, o sea, sale a comer un sándwich o come en el auto. Esa es la realidad de la mayoría de los chilenos. Entonces, es bacán esto, te dicen, oye, tú no tienes calle, y de pronto estos supuestos representantes del pueblo, que dominan la calle, salen con unas cosas insólitas. O sea, muy chocantes desde mi punto de vista, no sé qué piensan ustedes. Bueno, yo considero, Carolina, que efectivamente es como el chileno común y corriente, es verdad eso. Y lo que mencionaba, Dere, y estos privilegios que quieren tener algunos, yo lo encuentro excesivo, lo que comentaba, porque justamente las comodidades están. Está el dinero para poder ir a un restaurant bueno, barato, como dijo ella, y simplemente creo que es importante que se puedan enfocar justamente dónde está la representación, creo yo, de los chilenos en esta convención. ¿A dónde se está llevando eso? ¿Cómo se representa el chileno en esta convención, Tere? Oye, Rubén, hablando de lo que dice Teresa, esto raya en lo ridículo, en lo absurdo. A ella la critican, ¿cierto? Porque, como dijo recién, dicen que vivía en una burbuja, y a esta gente que se supone que es del pueblo común y corriente. Yo soy una persona de clase media-baja, yo vengo de la iglesia angélica, nosotros no somos de ninguna élite. Y uno ve cómo está funcionando en un palacio, en la convención constitucional, con todas las comodidades, y así todos se están quejando y están pidiendo aumentar distribuciones monetarias. ¿Para qué? ¿Cuál es el sentido? Si ellos ya sabían cuánto se iban a ganar. Hoy día me parece que es una burbuja. ¿Sabéis lo que hacen? ¿Sabéis lo que hacen? Yo sí pertenezco a una élite. Y yo sí vivo en unas condiciones en que probablemente vive menos de un 1% de la población, si eso es verdad. El punto es que parece que tengo más capacidad de adaptación que ellos. Eso es lo que me parece chocante. O no, no me siento así como guaque de gracia, tengo que comerlo hasta el suelo del ex congreso. O sea, no me trauma para nada. Es que, Tere, tú tienes sentido común. ¿Tú tienes sentido común lo que ellos no tienen? Tú siempre has tenido. Ellos no. Aquí en Chile hay muchos términos que se usan para este tipo de gente que nunca ha tenido nada y que de repente se ve con un poco de poder y se transforman en los dictadores más grandes. Son los más agresivos. Oye, Demorís, ¿cómo trataba? Había una que le hablaba a los informáticos, así, saqueándole los dedos. Qué increíble. Otras potetú que pasan, que entran y no saludan a, qué sé yo, el carabinero que está ahí de guardia, la funcionaria, la, ¿cómo se llama? Las niñas que están haciendo guardia, que son parte de la seguridad del Congreso, que no son de las policías, digamos, guardias privadas. Y no saludan. Qué vergüenza. Entonces, esto es muy picante. Este supuesto representante del pueblo con conducta, no digo todos, ¿ah? Ojo, hay gente muy amable y muy razonable y todo, pero muchos con unas actitudes que, o sea, te compro tu pueblo. O sea. Entonces, claro, no les gusta, no les gusta que saben que yo digo las cosas claras, no más directas, y no les gusta, entonces vamos ahí con la cuestión y hacen circular cosas en Facebook, pero me da lo mismo, en todo caso, yo no voy a ceder en esta cosa. Yo vine, justamente vine para fiscalizar que esta cuestión saliera más o menos decente y tuviera una conducta razonable. Lo otro, harto show, fuera de horario y todo el cuento, hay que aclarar, que cuando tuvo esa ronda que se hicieron bailando esta música de Víctor Jara, se hizo fuera de horario de trabajo, fuera de la hora de almuerzo, ¿ya? Entonces, de repente, también en los medios de comunicación no rescatan ese tipo de cosas que son importantes de decir. Yo lo encuentro ridículo, patético, pero por lo menos decir quién fue, bueno, qué es lo que hace cada uno de sus horas de almuerzo me parece que es legítimo. Lo mismo pasó con la señora, los dos que se disfrazaron de corpóreo, yo estoy que voy de Parni, o de Teletubbies, ¿estoy? No, pero era gente, o sea, digamos, era fuera de horario, ¿ya? Ahora, después no pueden quejarse de que la ciudadanía y los chilenos estén haciendo una mala impresión del proceso cuando tú ves todas estas cosas, te fijas, porque te da una sensación, aunque sea en horario de almuerzo, digamos, igual te da una sensación como de falta de seriedad, un poco. Y por otra parte, se ven unos discursos en que tú decís, bueno, habla, habla, bueno, lo que ustedes han visto, ¿no? Pero habla, habla bien, pelotudo, déjate con el lello, las cuerpas, ella, los niñes, no sé, dan ganas como de cachetear. Yo sé... Me pasa lo mismo. Es molesto, es molesto eso. Con una prepotencia que te la encargo, pero que te la encargo. Entonces nadie le puede decir nada, porque la señora anda disfrazada de mapuche, entonces hay que tratarla como... Como que hay mucho paternalismo también, de que si tú eres de pueblo originario, entonces hay que tratarte como con cuidado, que para mí es una forma de desprecio. Para mí es una forma de despreciar al otro, es no tratarlo como igual. O sea, ah, ya, yo puedo criticar a Adria fuerte, y puedo decirle que está haciendo un show, pero no puedo decirle eso a la señora Loncón. ¿Qué significa eso? Que estoy viendo a la señora Loncón como si fuera un niño. En el fondo mirándola al menos. Ah, pero no, pero los racistas son otros. Entonces, después, la cantidad de... Las cosas de la Elisa Loncón, esta pretensión, esta defensa permanente de los privilegios de la señora Linconao, porque ella es una autoridad. Entonces, yo ya te veo ya... Por ejemplo, nosotros tenemos un pastor, un pastor evangélico. ¿Y por qué va a tener... Está ahí como constituyente. No está ahí a cargo de una iglesia. Entonces, si la señora Linconao tiene... Es una autoridad religiosa para un grupo de personas, yo no voy a decir ni siquiera a los mapuches, porque me resisto a darle ese carácter, ese nivel de representatividad, porque creo que uno lo tiene. Pero si representa a algunas personas y es una autoridad religiosa para algunos, eso no tenemos por qué nosotros hacernos cargo. O sea, muy bien, muy bien, pero no tiene por qué tener trato preferente por eso, porque el Estado no es un Estado laico y las cosas... Y la religión y la política tienen que estar separadas. Y mucho respeto por las religiones o por las autoridades religiosas, pero eso no significa que puedan tener tratos especiales y Elisa Loncón los defiende permanente y constantemente este tipo de trato preferente. Y incluso, además, están tratando, y la Elisa Loncón ha insistido mucho en eso, tratando de hacer que, en el fondo, cualquier crítica que tú hagas a Linconao es una crítica racista. El otro día decía que estás sufriendo maltrato porque tú cuestionas su conducta. Entonces, finalmente, es como casi a mí, de pronto, dan ganas de ir y decirle, oye, por favor, mándenme una lista de todas las personas que yo no voy a poder atacar porque si los ataco me van a decir que soy clasista. Si resulta que si después es un homosexual me van a decir que soy homofóbica. Bueno, entonces díganos, ¿qué personas no se pueden tocar acá? ¿Qué constituyentes van a estar como en capilla? Como decíamos nosotros cuando jugábamos a la pinta, no sé si a ustedes les tocó eso, va a estar en capilla, entonces, bueno, puede hacer lo que quiera, uno no le puede decir nada. ¿Por qué? Porque si le dices algo va a venir un descalificativo contra uno como si la crítica fuera por razones de raza. No, yo estoy criticando a Francisca Liconao por prepotente, no por mapuche. Por prepotente, por sus privilegios, no por su etnia. Entonces, están acostumbrados también a que les sale súper conveniente este discurso de que hay, somos víctimas, que hemos sido víctimas y este, lo otro, lo más allá, y están acostumbrados a haber llegado a altos cargos de poder a través de este discurso victimista. Y ahora, entonces, ya no solamente, no se conforman con haber llegado a cargos de poder con este discurso victimista, sino que ahora quieren, además, un trato preferente, no solo en lo económico, sino con el resto de los constituyentes. No se les puede criticar a los perlas. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Vinimos a hacer una constitución para mejorar un poco la estructura y que, qué sé yo, los chilenos, algunas cuestiones de nuestro país mejoren, qué sé yo, ¿vinimos a eso o vinimos a hacer una constitución étnica para hablar de identidades o para cambiar el lenguaje y que empecemos a hablar como apelotudo? O sea, me gustaría saber. Se veía venir, Tere, esto de coartar las libertades, ¿ah? Desde el tiempo del rechazo, nosotros hablamos mucho de esto y hoy día se está viendo. Sí. Esto que hemos visto, por ejemplo, lo que tú nombrabas acerca del pastoreo angélico, él acusó censura con respecto al tema de las banderas. Sí. Entonces, eso es así, ¿cierto? Así es, él pidió, Luciano Silva, él pidió el día de los banderines, yo soy de la idea de no poner banderas, ¿ya? O sea, de evitar este tipo de cosas, digamos, para evitar, entre otras cosas, rencillas. O sea, ya. Pero él pidió, y legítimamente me parece, poner la bandera cristiana, que creo que hay una bandera, sí, ¿no? De los angélicos, los cristianos, en general. Entonces le dijeron que no, porque esto no era territorial. Entonces él discutió, dijo, a ver, si está la bandera feminista, está la bandera gay, está la bandera de muchas causas, ¿por qué no puedo poner yo la bandera? No, es que esta era una religión colonizadora, que fue la explicación que le dio a esta señora. Entonces, dicho eso, entonces esa bandera no se podía. Entonces, es una cosa de verdad muy, muy arbitraria, muy talibana, muy desagradable. Y además, estamos todo el día, cuando tú estás así, marcando etnias, o qué sé yo, que yo soy feminista, o que yo soy homosexual, o que yo soy, no sé, lo que tú estás haciendo en el fondo, al final, es marcar las diferencias. Y se supone que a lo que va a ir es a buscar puntos de encuentro. O sea, busquemos qué tenemos en común tú y yo, ¿no? Eso que nos separa. Que eso es lo que uno explicaría, ¿no es cierto? Un poquito más de esa actitud. Ahora, hay gente que tiene esa actitud. Yo tengo que destacar, por ejemplo, la presidenta de la comisión en que yo estoy, que es la comisión de comunicaciones, que me ha dado muy buena impresión en ese sentido. O sea, es como la antítesis de esto. Es como que te da el espacio, respeta las diferencias, la manera de pensar, y qué sé yo. Ella es de izquierda, pero muy respetuosa. O sea, la Lorena Céspedes. Loreto, Loreto, Loreto. Siempre le digo Lorena, pero una actitud completamente distinta, completamente distinta, ¿cachai? Pero el problema es la mesa. Después, las mentiras. Harta mentira, porque me cuento este de la no representación y qué sé yo. O sea, de la, ¿cómo se llama? Harta chiva. O sea, primero negaron que hubieran comido, que hubieran pedido almuerzos especiales. Después resulta que era verdad, pero dijeron que no los habían pedido, sino que se los habían ofrecido. No sé. Esta cosa es un poco transparente. Porque a lo mejor no es tan grave tampoco. Aceptar, si te ofrecen almuerzo, ya aceptar el almuerzo, está bien. Pero esto es de mentir. Esto de mentir, esto de tratar de sacar las castañas con la mano del gato, como se dicen, de inventar estos discursos extraños para decir que ayer veíamos, vi un video en el cual había un gallo que defendía el aumento de asignaciones diciendo que ¿cómo no nos iban a pagar más si nosotros estábamos dándole dignidad a nuestro país? Entonces, dale dignidad. chata. chata. No. No los he dejado hablar, Rubén, no los he dejado hablar, no parado hablar. Es que me venía muy rápido, entonces dije, tengo que hablar, 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 hablar. Hable todo lo que quieras. Está bien, está bien. Dime, dime. Dime. Vamos a escuchar. No, lo que pasa es que yo observo en esta cuestión a veces un sesgo, no sé, ideológico. Es como extraño ver la actitud de estas personas. por eso yo me refería anteriormente. Yo considero Chile un buen país dentro de la región de Latinoamérica. Sí. Con sus problemas, ¿cierto? Pero, ¿qué te parece a ti que dentro de esta convención estén justamente los derechos humanos? La ONU metía dentro de esta convención. ¿Se habla mucho de esto? A ver, es muy divertido, es muy divertido porque en la Comisión de Derechos Humanos está la gente que más problemas ha tenido con derechos humanos en Chile. O sea, está la Francisca Lincolnado por de pronto, que fue, no fue culpada de participar en el ataque al matrimonio de Luxinger Macay porque la prueba que la inculpaba no había sido obtenida de manera legítima. Eso es distinto de decir que no participó, sino que no se la pudo condenar porque cuando tú obtienes de mala manera una prueba, entonces esa prueba no se puede considerar. Eso es muy distinto a que tú eres inocente. No estoy diciendo yo con esto que sea culpable, pero participó en esta cosa terrible porque de pronto todos los que están condenados por ese hecho macabro estuvieron y planificaron el asunto desde su casa. Eso es un dato. Esta es la señora que se escandaliza porque hay otras personas que a ella no le parecen y que no están ni han estado nunca en una causa. Después hay otro que estuvo metido en un problema de fraude con la Universidad de Arci. Después está la niña Arroyo que también ha tenido muchos problemas en la Araucanía. O sea, gente que te niega que en la Araucanía hay terrorismo, cuestiones así. Así que nada, insólito y por supuesto también metidos organismos internacionales en el asunto, como siempre. Muy mal me parece, porro, en qué me va a parecer pésimo. Exactamente, porque bueno, dentro de este tema son ustedes los que van a escribir el tema de la nueva carta escrita, ¿cierto? De una nueva constitución. Pero que tenga incidencia la ONU en toda esta cuestión yo lo encuentro muy riesgoso, muy peligroso. Ahora, la incidencia indirecta, ¿por qué dices tú que tiene incidencia así como, ¿a qué te refieres en concreto? ¿Por qué razón? Porque yo veo que esta gente reclama mucho por los derechos, por las desigualdades, pero tú justamente tú has sufrido violencia dentro de todo este de este tema. Yo sé que tú no te vas a victimizar. ¿A qué me refiero yo? Yo he visto los twitters que se han hecho en cuenta tuya y tú no lo haces. O sea, justamente tú no lo haces. Entonces, ¿por qué esta gente tiene el privilegio de querer decir no, estoy sufriendo violencia, no, es que el pueblo acá... Oye, la señora López lo único que ha hecho ha sido criticar a la policía, no lo único, pero dentro de las cosas que ha dicho ha sido criticar a la policía, tanto por la policía, los carabineros, la PDI, qué sé yo, por su intervención tanto en el 18 de octubre, que ya habló de violaciones de derechos humanos, y qué, como por el tema de la Araucanía, que está militarizado según ella, si está su pueblo siendo atropellado, etcétera. Lo primero que hace cuando le llegan un par de amenazas, un par de amenazas porque no era nada dramático, alguna publicación de una foto de su casa, o sea, me han mandado fotos, me han publicado fotos de mi casa, en llamas, digamos, ya, bueno, pero ella se asustó también y pide protección de esta policía, entonces tú ahí te das cuenta de lo mentiroso que es el discurso, pero si tú realmente crees que la policía, que los carabineros violan derechos humanos, y que es un organismo corrupto, y esto, y lo otro, lo menos que haría sería pedirle que te cuiden, ¿no? no tiene ningún problema en decir esto y al mismo tiempo pedir protección especial, y tiene, si no me equivoco, a tres, no sé, son dos o tres personas a su disposición día completo para cuidarla, entonces, no sé, no sé. El doble discurso, el doble discurso que tiene esta izquierda radical, sabemos que ellos finalmente lo que quieren, claro, quieren sacar a carabineros, quieren destruirlos, pero no porque crean que la institución de carabineros sea mala, ni que esté mal conformada, ni que no debería tener atribuciones, yo creo que ellos saben para dónde quieren llevar a nuestro país, ellos quieren cambiar la forma en la cual carabineros actúan, porque es la única forma de llevar el país a un comunismo, por ejemplo, lo que pasó en Venezuela, hicieron exactamente lo mismo, destruyeron la policía y hoy día tienen policía, cierto, para ellos y por ellos, entonces, eso es algo que aquí en Chile quieren perseguir y nosotros debemos oponernos. Oye, yo celebro de verdad la forma que viene la Tere, yo creo que a todo el mundo le encanta, tan confrontacional, tan directa, yo creo que eso ha faltado un poco en la idiosintrasia del chileno, el chileno es muy apocado, es para adentro, es callado, no se quiere meter en atado, le dice a los hijos desde chico, no, no discuta estos temas porque hay gente que sufrió para el 73, no discuta estos temas por esto, nosotros tenemos otra visión un poco, yo también me siento muy representada en esa forma de ser confrontacional, de decir las cosas por su nombre y ya no seguir callando, y ya no seguir callando más. Sí, 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 no, o sea, es que sí, yo creo que estamos llegando a un límite ya. Pero eso es algo que le molesta a la gente cuando uno tiene una opinión, ¿por qué no respetarla? O sea, yo tengo una opinión sobre algo que debo ser respetado, o sea, estamos en democracia, se suman. Es que se acostumbraron, ojo, se acostumbró a la izquierda. Pero es que es un negocio político súper bueno porque imagínate tú, si tú logras meterle miedo a la gente que piensa de una manera opuesta a la tuya, logra amedrentarla, por lo que sea, por amenazas, funas, correos, memes, a veces son memes nomás. Pero si tú logras amedrentar a las personas, finalmente ganas por Bocover, pues como que el otro ni siquiera se empezó a pelear contigo y tú ganaste. Y de hecho, ¿cómo les ha ido con su estrategia? Mira tú los resultados de la constituyente. O sea, izquierda hiper, hiper, hiper radical, porque además la funa es contra todo. O sea, cualquiera que diga, o sea, yo me acuerdo la cantidad de gente izquierda que ha salido a criticar la violencia el 18 de octubre y a decir que es impresentable que haya personas que justifiquen la violencia y para decir, ay no, así tuvimos una nueva constitución, como si entonces fuera legítima esa forma de actuar en política o de conseguir determinado objetivo. Cuando ha sido gente izquierda la que ha hecho esta crítica, se le van encima igual. Si esto, al final yo creo que este país se está dividiendo y se va a dividir, no por derecha e izquierda, se va a dividir entre personas con sentido común o sin sentido común. Personas que legitiman la violencia, personas que encuentran que eso no es aceptable. Lo demás se podrá discutir, pero me parece que sentido común, un poco de verdad, ¿no es cierto?, de no tergiversar, de no decir mentiras para ningún lado, tampoco decir, oye, que acá, no sé, la Lisa Long Conan se la ha pasado rascándose la guata, porque no es verdad, ya, la verdad, la verdad, respeto a la verdad, condena la violencia, ¿no es cierto?, y esas dos cosas me parece que son fundamentales y un poquito de apego al sentido común para que no estemos hablando, insisto, hablando con este lenguaje inclusivo que para mí es súper útil porque te permite detectar cuando hay un gallo que es imbécil, fíjate cuando entonces ya el otro día aquí lo quieras, te juro que uno oye además unas originalidades salvagias, o sea... Oye, es que ni siquiera tienen una capacidad cognitiva de estar ahí, a mí me sorprende como tú dices, esta gente que habla con este lenguaje porque evidencia que no tiene capacidad para ni siquiera para darse cuenta que está haciendo el ridículo. Sabes que yo creo que algunos sí, pero no se atreven porque en el fondo como está esta especie de policía política que te está diciendo ¿y tú eres feminista? Como que tú tienes que ser, tú tienes que decir que eres feminista porque si no, si no, entonces no sé, tú estás a favor poco menos que de la violación porque todo es así, ¿te fijás? Si tú, bueno, como están en esa onda, como están en esa onda yo creo que mucha gente, mucha gente de izquierda más o menos razonable se, le, le, habla así como para, como para estar fuera de sospecha porque también es, también se está produciendo acá en nuestra cultura en general, y no estoy hablando solo en el ambiente político, una cultura de la sospecha entre los, entre nosotros, ¿ah? De los infiltrados. Nos van a acusar, nos van a acusar si es que andamos sin mascarilla, nos va a acusar, imagínate que el gobierno haya instalado un mecanismo de, para acusar al vecino en caso de que hiciera ruido, no sé, acusar al vecino en caso de que fuera sospechoso de, 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 de estar infligiendo alguna norma sanitaria, entonces, te empiezas a poner, empieza a ponerse la gente a tratar de dar señales de que ella está en lo correcto, de que ella está actuando bien, y para eso, para dar esa señal, tú tienes que hablar como a ellos les gusta que tú hables, o qué sé yo, o acusar para demostrar que estás del lado de los buenos y de los que cumplen las normas, y así se va instaurando una política, una, una cultura, una relación entre las personas, entre los chilenos, que es una relación finalmente de desconfianza y de beatos, tú sabes que en la revolución, esto pasaba en la Inquisición, en que, ah, se acusaba a una mujer de, 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 y era bueno acusar, porque si tú acusabas, entonces eras menos sospechoso de ser tú el malo, eh, y que la quemaban viva, después en la revolución francesa también pasó esto, tú hablabas de Messier o qué sé yo, y entonces, ah, eras partidario de la monarquía, te acusaban, la guillotina, entonces, hay, hay muchos fenómenos de la historia en que, de fanatismo, ya sea religioso, político, en que pasa esto, empiezan a pasar estas cosas, fija, me tengo que ir. Oye, ha sido, ha sido, ha sido fantástico, puede conversar contigo, Teresa, hoy día, acá en, en CLEB. Sí, muchas gracias, Tere, muchas gracias, que te has dado este tiempo para estar con nosotros, felicitarte por el trabajo que estoy haciendo y decirte que toda la gente piensa que si tú no estuvieras ahí hay muchas cosas que nosotros no nos enteraríamos, así que estamos muy contentos que haya una voz fuerte, una mujer fuerte que esté sacando a la luz todo lo que está pasando, así que, un abrazo gigante y desde CLEB te mandamos muchas bendiciones. Gracias, gracias Carola, gracias Rubén y mucho éxito en esta campaña. Muchas gracias, vamos a seguir trabajando fuerte. Ya, muchas gracias. Un abrazo. Chao. un abrazo. Adiós. Adiós. Entretenido, Rubén, la postura que tiene Teresa Marinovich frente a la política, frente a la vida, frente a esta convención constitucional, que sabemos que son re pocos los que se atreven a decir las cosas por su nombre. Yo me alegro que ella haya sido electa, me alegro que esté ahí y a través de ella podamos enterarnos de muchas cosas. Y hay otra cosa que tiene ella, una característica, ella tiene un poco de sarcasmo a veces cuando habla y eso también hace la cosa más entretenida. Oye, pero yo, bueno, nunca había, no tenía la oportunidad de haber conversado con ella, yo te doy gracias a ti también por la gestión que tú hiciste de esta producción de haber tenido a la teoria y día con nosotros, Carolina. Sí, yo la encuentro muy valiente para enfrentar todas estas cosas que tiene que enfrentar a diario, Carolina. O sea, yo lo que le comentaba anteriormente, yo he visto los Twitter, los Twitter como la atacan. Hay gente que sí, también mucha, mucha gente la apoya. Yo creo que es más la gente que la apoya que esa gente que a veces no sabe escuchar o no quiere escuchar o tiene el problema, no sé, realmente para poder comprender que no todos tenemos que pensar o no todos tenemos que creer lo que alguien dice, o sea, tenemos que también analizar, no sé, discutir a veces en la forma respetuosa, pero justamente yo creo que ella junto a la Marcela Cubillo son las que hacen frente a esta diferencia que justamente la hace el otro sector. Pero Carolina, ¿qué opinas tú, por ejemplo, qué crees tú acerca de la derecha actual? ¿Crees tú que la derecha actual tiene esa fuerza de la derecha de los 80 y 90 o ya no es esa derecha? Mira, yo creo que la derecha hoy día de lo que estamos acostumbrados a ver es una derecha progre, una derecha muy temerosa, una derecha que está totalmente ideologizada, lo podemos ver con el partido Bópolis, que supuestamente estaba exponiendo una forma más moderna de hacer la derecha, pero finalmente tú ves las ideas de ellos y son totalmente apegadas a las ideas de izquierda. Y por otro lado tenemos otros partidos ciertos que son los más antiguos que también han tomado esta misma línea por temor, por vergüenza, por no sentirse capaces, la verdad no entiendo mucho, creo que estos partidos están un poco obsoletos y por eso yo decidí unirme al Partido Republicano porque el Partido Republicano encarna esa derecha que estaba dormida, esa derecha que no ha ido a votar, esa derecha que de verdad tiene principios y valores y hoy día Rubén te quiero contar que se hizo un pacto que es maravilloso el pacto que se llama Frente Social Cristiano entre el Partido Republicano y el Partido Conservador Cristiano. Imagínate esta alianza potentísima entre la gente con valores y principios de este país. Así que estoy feliz, estoy contenta de poder contarle a nuestros amigos que nos están viendo y escuchando de que hoy día ya hay una fuerza grande entre la derecha y el mundo cristiano. ¿Por qué? Porque tenemos los mismos principios y valores y como escuchábamos a Teresa Marino recién, esto se está queriendo destruir. Vemos en la Convención Constitucional cómo se levantan estos líderes de izquierda radical autoritarios, dictatoriales, aprovechadores en ciertas áreas en los cuales quieren coartar cualquier libertad y eso era algo que nosotros veníamos diciendo desde antes. Por lo tanto hoy día ya se está pudiendo ver lamentablemente que era verdad lo que deseamos y por eso estoy tan contenta por esta alianza porque esto evidentemente va a dar una fuerza nueva a esta derecha real, esta derecha que de verdad quiere encauzar a nuestro país a la cordura, quiere mantener la cultura judío-cristiana que le ha hecho también a nuestra sociedad y queremos preservar y poder de alguna u otra forma contener y proteger a nuestros niños. Hoy día el ataque es brutal a la infancia y es ahí también donde nosotros como cristianos salimos fuertemente a la política porque entendemos que los niños de hoy son el futuro de mañana. Si hoy día nos quitan a nuestros hijos no tenemos nada que hacer mañana. Tú mencionas a los niños ¿cierto? A mí hoy día en la mañana me llegó un video de Estados Unidos donde se mostraban muchos casos de pedofilia casos de gente importantísima gente de Hollywood gente del espectáculo gente del mundo de la política teniendo contacto con niños yo quedé realmente quedé impactado de las imágenes que se podían mostrar en ese video y existen ustedes han estado luchando justamente a través de estas leyes que son peligrosas hay una de las leyes que son muy complejas y peligrosas por ejemplo la ESI es una ¿cierto? creo la educación sexual integral que es la ESI se votó y se rechazó hubimos muchas personas que fuimos a exponer al Congreso en contra esta ley tan macabra que le daba libertad sexual a nuestros niños desde pequeñitos donde tú no podías intervenir prácticamente y eso gracias a Dios se rechazó pero hoy día tenemos otro proyecto de ley que está a punto de ser promulgado que es el proyecto de garantías de la niñez que recoge nuevamente la ESI por completo si es una cosa brutal y recoge la autonomía progresiva que era algo que se había tratado de incorporar en la constitución y también se había rechazado pero ahí vemos cómo esta gente malvada y maligna de una u otra forma mete los proyectos de ley finalmente si no es por un lado los mete por otro y hoy día estamos de nuevo peligrando con la patria potestad de nuestros propios hijos bueno por eso es tan importante que personas como como tú ¿cierto? eso estén en esas cámaras diputados por eso es tan importante que gente como ustedes puedan defender la inocencia de los niños en la cual hoy día muchos abusadores golpean maltratan es terrible ver toda esta cuestión Carolina yo realmente me impacto porque yo digo gracias a Dios pude educar bien a mis hijas y que nada les pudo dar pasado dentro de todo el peligro que existe en este mundo entonces es lamentable ver todo este asunto pero yo considero que se debe levantar más Carolina Gárate más Teresa Marino ¿cierto? más Marcela Escudillo ¿cierto? la otra persona que siempre trabaja es la Marcela Aranda también entonces yo considero que dentro de todo de este asunto es importante que ustedes son un referente a toda esta cuestión que existe hoy día de maldad en contra de los niños Carolina era como hoy día la mujer sin querer sin darse cuenta ha tomado un papel preponderante en la defensa de la infancia nosotros como madre yo soy madre de cuatro hijos entendemos lo que es criar hijos lo que es llevarlos en el vientre tenerlos en el seno y luego criarlos ¿cierto? alinearlos en la vida ponerles los límites eso es algo que hacemos generalmente las mamás con la ayuda obviamente de muchos papás hay muchos hombres que se preocupan mucho de sus hijos eso es real pero en general la mujer tiene esa sensibilidad por eso que hoy día la mujer despertó fuertemente a la política y lamentablemente tenemos algunos grupos que despiertan hacia el lado maligno que son estas feministas que quieren aborto libre que no tienen esa humanización que debería tener la mujer con respecto a la vida pero también despertamos estas mujeres que vamos a defender la vida de los que están por nacer vamos a hacer la voz de los sin voz vamos a mantener ¿cierto? y tratar de que sea siempre el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos esa es una norma de la naturaleza por lo tanto no podemos esperar que el Estado nos venga a enseñar a nosotras cómo vamos a criar a nuestros hijos qué límites les vamos a poner cuáles son la moralidad o los valores que les vamos a enseñar eso déjenos a nosotros como familia entonces hoy día se levantan fuertemente estas Teresa Marino estas Carolina Gárate ¿cierto? para hacer un trabajo desde la parte humana desde esa parte de mujer que te hace sacar esas garras esas fuerzas en mi caso yo soy una mujer cristiana evangélica creo profundamente de que Dios nos da esta fuerza Dios pone en nuestro corazón en nuestro espíritu el querer seguir adelante porque así como Teresa desde su lado de la elite que ella misma lo dijo ella tiene nueve hijos es una mamá preocupada en sus hijos yo por otro lado soy una mujer que viene de la clase media soy una mujer que tiene cuatro hijos que he luchado siempre sola yo soy viuda por mis cuatro hijos por lo tanto entiendo el peligro que hoy día la infancia corre y como aquí en el canal mismo CLB denunciamos el texto detectives en el museo no es que estemos hablando desde la ignorancia ni de los supuestos ni de que somos exagerados ni fanáticos nosotros fuimos y encarnamos una denuncia en la cual era real un texto que tenía zoofilia, pedofilia, orgías y que lo sacamos de circulación por lo tanto sabemos que el ataque a la infancia hoy día es real y tenemos que luchar contra eso esperemos poder llegar a la cámara para diputados no para servirnos de lo que ya está ni de nuestro país sino que muy por el contrario poner al servicio nuestra vida para defender a los más desprotegidos para poder levantar este país y como he dicho en todos los programas si yo salgo electa el 50% de mi sueldo va a ir en ayuda social y del otro 50% el otro 50% también ¿entendés? porque a mí de verdad lo que me mueve es el servicio yo he dedicado mi vida hoy día gratis porque es cierto gratis a mí nadie me paga por ir a hacer reuniones a danchar a hacer actividades a mí eso no me lo paga nadie pero de verdad que lo hago con toda la alegría yo me acuesto en la noche sabiendo que todo lo que hice por mi país va a retribuirse de parte de Dios y eso me deja totalmente contenta y creo que estamos a tiempo de hecho de hecho bueno eso es verdad el pago siempre viene arriba así es y eso es así es una realidad Carolina bueno doy las gracias por haber estado conmigo hoy día conversando con la Tere cierto fue una entrevista que se me hizo súper corta pero muy simpática ella muy amable le deseamos mucho éxito en su trabajo en su desempeño que defienda ahí justamente a los chilenos estamos acá frente a todo el peligro y que Chile siga siendo Chile una nación fuerte y bendecida por Dios así es como dice el escudo por la razón o la fuerza o la fuerza así es la fuerza viene parte de Dios vamos a esperar imponernos aunque sea por la fuerza porque nosotros estamos en el lado correcto tenemos que seguir luchando atrevernos hoy día y también feliz de que la Teresa haya dado este tiempo para acompañarnos en el programa y para que la gente un poco pueda conocerla más y pueda ver lo que está sucediendo ahí en la convención constitucional espero no sea la última vez yo creo que vamos a poder conversar con ella otro día sí un poquito más extendido más largo poder conversar con ella pero se nos hizo muy corto bueno ella está en este tema tiene que estar ahí corre para todos lados corre para todas partes entendemos nosotros eso y se nos hizo súper corta la conversación pero muy agradable y conocemos un poquito más de ella también la gente va a poder a través de de este programa escuchar que hay cosas que se están haciendo ya dentro del tema de esta convención constitucional que tiene que ir avanzando eso es lo importante lo más importante y que tome la seriedad la seriedad de esta gente como la Tere como por ejemplo el almirante Alansibia que también cierto que también lo han querido sacar ahí está la comisión quieren sacar dejemos que la gente escuche que la gente tenga su opinión como dice él fue elegido democráticamente que no puede estar ahí siempre hay que buscarle algo cierto como dice el dicho las patas al gato algo por ahí las siete patas al gato en la quinta pata al gato en la quinta pata al gato ahí está oye y que y que importante eso por mucho que te ataquen en este caso ellos están hoy día ya trabajando en la convención constitucional no bajar la frente ni bajar los brazos nunca seguir dando la batalla ellos no tienen por qué dejarse amedrentar esta gente utiliza el discurso utiliza las palabras y muchas veces la fuerza porque vemos como hoy día están siendo capaces de hablar incluso mentiras como decía la Tere para querer bajarnos y pero ellos deben mantenerse ellos no deben por ningún motivo bajarse de donde están porque no corresponde no podemos seguir cediendo los espacios de izquierda radical que lo único que quiere es llevar a la destrucción a nuestro país exacto y cual es que tengamos una derecha receptativa ahí ¿cierto? Daitú Carolina esa derecha que defienda los principios los valores la familia la patria nosotros queremos los chilenos nosotros queremos algo que ayude al chileno que lo destruya que siga creciendo y que eso es la importancia bueno acá por ejemplo ayer tuvimos un programa sobre el enemigo con los dos abogados que están acá en el canal con la Tere Rabanale y Orlando Castillo bueno muy buen programa ellos analizaron muy bien lo que estaba pasando también en la comisión constituyente así que se ha hecho un gran trabajo el trabajo de todo en conjunto ayuda a Chile por eso le agradezco de todo corazón Carolina que haya estado conmigo y día muchas gracias a ti Rubén por invitarme y recordarle a la gente que voy como candidata diputada del partido republicano en el distrito 10 Santiago Centro Niñoa Macul La Granja San Joaquín y Providencia ayúdenos a compartir este programa para que la gente también se entere de que vamos a empezar a hacer un trabajo muy fuerte a través del terreno que es lo que más me gusta en mi espera así que muchas gracias Rubén por invitarme a acompañarte hoy día y feliz y muchas gracias también por todos los mensajes que la gente está mandando de apoyo y esto es un gran una gran recompensa para los que estamos de este lado un abrazo amiga que estés bien muchas bendiciones igual tú bendiciones bendiciones a todos chao chao chao